Grupo Eclipse presenta La transformación de la movilidad en el estado da un paso más al presentar el gobernador Mauricio Vila-Dosal las 74 nuevas unidades híbridas del sistema de transporte público Viven que llegaron a la entidad para seguir ofreciendo a los yucatecos un servicio de calidad y a la altura de lo que merecen en la ruta 69 Express Diamante, 67 Mulsay, Centenario, Anicavín, Nora Quintana, Juan Pablo, Piedra de Agua, 52 Norte Villas La Hacienda, El Roble 79 Aviación, 69 Poniente Xoclán y Mulsay Juan Pablo Cree Psiquiátrico En el estacionamiento del centro de convenciones siglo XXI el gobernador junto con el alcalde de Mérida Alejandro Ruz Castro corroboró las nuevas unidades modernas y amigables con el medio ambiente mediante las cuales próximamente se ofrecerá una prestación de mayor calidad con movilidad y más eficiente De igual manera Vila-Dosal pudo supervisar una unidad John Tung One Step que es de menor dimensión y con la que se ofrece servicio en las comisarías Segundo día de la semana, martes, y a nombre de todo Grupo Eclipse, antes que continúe la fiesta de noticias, queremos decir la palabra mágica, gracias Gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil, te comento, estamos en las oficinas corporativas de Grupo Eclipse ubicadas en la calle 69 a una esquina del ADO Y antes que continúe la fiesta de noticias, vamos al video positivo y constructivo del día de hoy La cabina de este tractor solo está hecha para que quepa una persona, pero aún así el conductor encontró la manera de ayudar a una chica que lo necesitaba Ahora vamos con noticias que son de la Ciudad Blanca, ¿sabes cuál es? Ciudad de Mérida, adelante con la nota Para prevenir la proliferación de mosquitos que transmiten enfermedades a la población Los próximos 22 y 23 de junio se realizará en Mérida y sus comisarías la campaña de descacharrización Que comprende 263 colonias, 230.720 viviendas, 44 comisarías y colonias aledañas a la periferia de la capital Con una cobertura de 11.536 hectáreas y en beneficio de 1.370.000 habitantes Al dar detalles de esta jornada, el titular de la Secretaría de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas Explicó que el sábado 22 se atenderá la zona sur y la zona norte el domingo 23 En estos trabajos, agregó participarán 1.943 personas utilizando 81 vehículos operativos, 340 volquetes Que trasladarán los recipientes que acumulan agua hacia el relleno sanitario En ese sentido, Sauri Vivas hizo un llamado a la ciudadanía para que eliminen los cacharros Tales como botellas, latas, llantas, cubetas, envases y diversos recipientes Que son utilizados por los mosquitos como resorborios Hizo hincapié en la importancia de no depositar colchones, ropa vieja, materiales de construcción, maleza, papel, cartón o periódico Ahora vamos con la noticia a la respuesta de la siguiente pregunta ¿Qué es lo que está diciendo Cecilia Patrón Laviada? Adelante con la respuesta Los padres en la familia son valiosos guías, son fuertes impulsores Que acompañan a los hijos para lograr sus objetivos Indicó la alcaldesa electa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada En el día del padre, reconozco el papel que desempeñan como ejes de la comunidad Para celebrarlo Cecilia, realizó una dinámica en redes sociales En las que invitó a los hijos a mostrar su amor y gratitud mediante fotografías y mensajes de cariño Decenas de imágenes llegaron en un día en el que se desbordó el amor y reconocimiento a su esfuerzo diario Para formar grandes ciudadanos En su mensaje de felicitación, señaló que los papás que cuentan conmigo Para construir una ciudad cada vez mejor para sus familias Juntos en equipo lo haremos realidad Estaré siempre atenta a escuchar sus inquietudes y recomendaciones Para que Mérida sea el mejor lugar para vivir y que sus familias se desarrollen en paz Asimismo, dijo que el ayuntamiento tendrá espacios donde puedan acudir Por herramientas para facilitar su paternidad Becas para los hijos y otros apoyos económicos para la familia También incentivará espacios de capacitación y formación en desarrollo humano Que les permita siempre ser mejores Estamos en un lugar sumamente mágico Estamos en las oficinas corporativas de Grupo Eclipse Y desde aquí sale todo el contenido que tú puedes disfrutar de forma totalmente gratis 24 horas, 7 días a la semana Lo único que necesitas son dos cosas Internet y un dispositivo móvil Y entrar a www.grupoeclipse.com.mx Las mejores películas, series, música, noticiero Para que estés informado y entretenido Te lo repito, totalmente gratis 24 horas, 7 días a la semana Y ahora sí, desde aquí Desde las oficinas corporativas de Grupo Eclipse En la Blanca María de Yucatán Vamos al siguiente corte comercial Quédate con nosotros Estás en Eclipse Noticias Más cerca de ti Bienvenidos a este que es el epicentro de las oficias No puedo Eclipse Noticias con Antonio García Con Antonio García Con Antonio García Bienvenidos a este que es el epicentro de las oficias Hoy en el plazo de la noche El plazo de la ciudad digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García Hoy en el Shrek de la Noticia Tenemos un menú exquisito Para que paladece este fin de semana ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decente! 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 ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú Pero si aguanta ¡Decente! 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 Gracias por ver el video. Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias Más cerca de ti Estamos ubicados en la calle 69 Estas son las oficinas corporativas de Grupo Eclipse Y si tú nos acabas de sintonizar, no te preocupes Como dicen por allá, más vale tarde que nunca Y te quiero compartir el siguiente resumen de noticias del bloque anterior Para que estemos en la misma sintonía Disfrútalo mucho La transformación de la movilidad en el estado da un paso más Al presentar el gobernador Mauricio Vila-Dosal Las 74 nuevas unidades híbridas del sistema de transporte público Viven Que llegaron a la entidad para seguir ofreciendo a los yucatecos Un servicio de calidad y a la altura de lo que merecen En la ruta 69 Express Diamante, 67 Mulsay, Centenario Anicavín, Nora Quintana, Juan Pablo, Piedra de Agua, 52 Norte Villas La Hacienda, en el roble 79 Aviación, 69 Poniente Xoclán y Mulsay Juan Pablo Cree Psiquiátrico En el estacionamiento del centro de convenciones siglo XXI El gobernador junto con el alcalde de Mérida Alejandro Ruz Castro Corroboró las nuevas unidades modernas y amigables con el medio ambiente Mediante las cuales próximamente se ofrecerá una prestación de mayor calidad con movilidad y más eficiente De igual manera, Vila-Dosal pudo supervisar una unidad John Tung One Step Que es de menor dimensión y con la que se ofrece servicio en las comisarías Para prevenir la proliferación de mosquitos que transmiten enfermedades a la población Los próximos 22 y 23 de junio se realizará en Mérida y sus comisarías la campaña de descacharización Que comprende 263 colonias, 230.720 viviendas, 44 comisarías y colonias aledañas a la periferia de la capital Con una cobertura de 11.536 hectáreas y en beneficio de 1.370.000 habitantes Al dar detalles de esta jornada, el titular de la Secretaría de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas Explicó que el sábado 22 se atenderá la zona sur y la zona norte el domingo 23 En estos trabajos, agregó participarán 1.943 personas Utilizando 81 vehículos operativos, 340 volquetes Que trasladarán los recipientes que acumulan agua hacia el relleno sanitario En ese sentido, Sauri Vivas hizo un llamado a la ciudadanía para que eliminen los cacharros Tales como botellas, latas, llantas, cubetas, envases y diversos recipientes Que son utilizados por los mosquitos como resorborios Hizo hincapié en la importancia de no depositar colchones, ropa vieja, materiales de construcción, maleza, papel, cartón o periódico Los padres en la familia son valiosos guías Son fuertes impulsores que acompañan a los hijos para lograr sus objetivos Indicó la alcaldesa electa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada En el Día del Padre, reconozco el papel que desempeñan como ejes de la comunidad Resaltó Para celebrarlo, Cecilia realizó una dinámica en redes sociales En las que invitó a los hijos a mostrar su amor y gratitud mediante fotografías y mensajes de cariño Decenas de imágenes llegaron en un día en el que se desbordó el amor y reconocimiento a su esfuerzo diario para formar grandes ciudadanos En su mensaje de felicitación, señaló que los papás que cuentan conmigo para construir una ciudad cada vez mejor para sus familias Juntos en equipo lo haremos realidad Estaré siempre atenta a escuchar sus inquietudes y recomendaciones para que Mérida sea el mejor lugar para vivir y que sus familias se desarrollen en paz Asimismo, dijo que el ayuntamiento tendrá espacios donde puedan acudir por herramientas para facilitar su paternidad Becas para los hijos y otros apoyos económicos para la familia También incentivará espacios de capacitación y formación en desarrollo humano que les permita siempre ser mejores Ahora vamos con nuestros vecinos, los campechanos, porque también hay nota ahí Adelante con la información Luego de la reunión sostenida por la gobernadora del estado Laida Sansores San Román y el director general de Petróleos Mexicanos Pemex, Octavio Romero Oropesa, con proveedores A la fecha se ha cubierto aproximadamente 40% de la deuda de 380 mil millones de pesos a estos últimos Así lo afirmó el presidente del clúster de energía de Campeche, Gonzalo Hernández Pérez Quien indicó que de no cumplirse el compromiso de pagar al mes de agosto, la deuda, 60 u 80% que se cubra, dará un respiro a las empresas El que se logre pagar 60 u 80% será de mucha ayuda, ya que permitirá a las empresas el capitalizar y evitar que la crisis que se pronosticaba con el impago de Pemex expuso Señaló que en mayo, de acuerdo con el informe mensual de Pemex, se logró cubrir 40% de la deuda con proveedores que ascendía a 380 mil millones de pesos Ahora, el alcalde Alejandro Ruz Castro tiene la siguiente información para todos nosotros A tres años de que el Ayuntamiento de Mérida, a través del DIF municipal, mantuvo su compromiso de trabajar para garantizar el desarrollo social, psicológico y la salud de las personas mayores Mediante diferentes acciones que atienden a los sectores vulnerables del municipio, el alcalde Alejandro Ruz Castro informó que el Consejo Municipal para el Desarrollo de la Comunidad Amigable Con las personas mayores del 2021-2024, efectuó su sexta y última sesión, donde expusieron que en el periodo 2023-2024 atendió a 136.933 personas en un rango de edad entre los 18 y 104 años de edad Predominando la edad de 60 a 80 años En la clausura del Consejo, se presentaron las acciones realizadas para cumplir con los ejes del Plan Estratégico para una ciudad amigable Con las personas mayores, donde se identifican necesidades, problemáticas y desafíos Plantea estrategias y propone mecanismos de implementación para lograr transformaciones positivas, expresó Y seguimos con información, pero ahora a detalle nacional, de suma importancia para todos nosotros Adelante con dicha nota Durante una reunión de Nueva Izquierda, su dirigente Jesús Zambrano dijo que el golpe de la realidad fue brutal en la pasada elección Y aunque me duela decirlo, el PRD ya no existe Su ciclo, luego de 35 años, se agotó drásticamente y aunque señaló que siguen en la batalla jurídica por no perder el registro Trabajarán en la creación de otro partido político con un nuevo nombre y de corte socialdemócrata En esa reunión a la que acudieron integrantes de esa corriente Nueva Izquierda, mejor conocida como Los Chuchos Para valorar el resultado de las elecciones, Zambrano insistió en que nunca pensó que tuvieran esos resultados Por lo que arrojaban las encuestas y la ilusión óptica de las plazas llenas y la marea rosa Sin embargo, reconoció la mayoría social rechazó a Xochitl, Galvez y a la coalición PRI-PAN-PRD No nos tuvo confianza, no nos la ganamos y, salvo en varias de las grandes urbes, solo 60% de la gente votó Y aún hay importantes sectores de clases medias, medias altas y hasta altas, votaron por Claudia Seinbaum Yucatán tiene lugares emblemáticos y uno de los municipios emblemáticos es la capital del Panucho Y ahí hay noticia que es la siguiente Se llevó a cabo la clausura del curso Habilidades para la Vida en el municipio de Canacín Estrategia a través de la cual alrededor de 250 estudiantes de nivel secundario Se prepararon para afrontar los diversos retos que enfrentan en la vida, ya sea en sus casas o fuera de ella El curso se llevó a cabo gracias al apoyo del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana Esto en coordinación con el Ayuntamiento de Canacín Y estuvo dirigido a estudiantes del tercer año de secundaria en las escuelas del municipio Habilidades para la Vida inició el pasado mes de febrero y finalizó este 14 de junio En evento realizado en la Escuela Secundaria Técnica 71 de la Colonia Santa Rosa El curso se replicó en prácticamente todas las escuelas del nivel secundario de Canacín Y buscamos fomentar la inteligencia emocional de los jóvenes para hacerlos fuertes y enfrentar las adversidades y retos de la vida Explicó Aarón Solís Herrera, regidor de Educación del Ayuntamiento de Canacín Te queremos hacer la siguiente invitación A que vayas a grupoeclipse.com.mx Porque ahí vas a encontrar 24 horas, 7 días a la semana Lo que necesitas para estar informado y entretenido Películas, series, música Y también noticieros como el de un servidor Y también el de Antonio Y el check de la noticia Que es noticias, un ámbito cómico Así que lo único que necesitas, ¿sabes qué es? Son dos cosas nada más Un dispositivo móvil y conexión a internet Y nosotros vamos a estar allá Entregando el corazón y el alma para que estés informado y entretenido Y desde las oficinas corporativas de Grupo Eclipse Vamos al siguiente corte comercial Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias Más cerca de la noticia Hoy en el check de la noticia Tenemos un menú exquisito Para que paladece este fin de semana Me cando, ¿de qué lo hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decaente! ¡Decaente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú Pero si aguanta ¡Tarquín! ¡Iiii! 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 Eclipse TV Eclipse Radio Búsquenos en la web Y allá nos van a encontrar Todos los viernes Por nuestras plataformas digitales De Grupo Eclipse ¡Adiós! 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 Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Y desde aquí, ya te la sabes, tenemos noticias locales, nacionales, pero también internacionales como la siguiente, disfrútala mucho Decenas de países reunidos en una cumbre de paz en Suiza reiteraron su apoyo a la independencia y la soberanía territorial de Ucrania Al tiempo que señalaron que Kiev debe dialogar con Moscú para poner fin a la guerra en una declaración que México, Brasil y Colombia, entre otras naciones, se negaron a firmar Más de dos años después de la invasión rusa de Ucrania, los dirigentes y altos cargos de más de 90 países se reunieron en un lujoso complejo hotelero en la ciudad suiza de Burgenstock para intentar poner fin al mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial Ni Rusia ni China estuvieron presentes en la cita, que cerró con una declaración respaldada por cerca de 80 de los 92 países participantes Creemos que alcanzar la paz requiere la implicación y el diálogo entre todas las partes Sostuvo el documento consultado por AFP ¿Quieres saber si vas a sacar paraguas, gorra o bloqueador? Te lo va a decir el estado del tiempo directamente desde las oficinas centrales de Grupo Eclipse Adelante con el reporte climatológico La lluvia seguirá al menos hasta este miércoles debido a una zona de baja presión ubicada frente a las costas de Campeche que incrementó a 70% su probabilidad para el desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 70% de probabilidades en 7 días y se localiza aproximadamente a 150 kilómetros al noreste de Sabancuy, Campeche y se desplaza lentamente hacia el oeste noroeste Se esperan que continúen las lluvias hasta el miércoles Se esperan lluvias que pueden ser puntualmente fuertes e inclusive torrenciales en algunas zonas del estado de Yucatán Incluyendo la ciudad de Mérida Se esperan acumulados de 7 lluvias entre 90 y 140 milímetros hasta la capital del estado y para el interior hasta 150 y 180 milímetros de altura de lámina de agua precipitada Expuso Pues desgraciadamente llegamos al final de este noticiero pero simplemente eso hasta luego ¿Por qué? Porque tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana y también queremos decir a nombre de todo Grupo Eclipse gracias Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy de entrar a tu dispositivo móvil y te recuerdo que puedes encontrar todos los noticieros en grupoeclipse.com.mx 24 horas 7 días a la semana Y desde aquí, desde el cerebro, desde el corazón de las oficinas corporativas de Grupo Eclipse ubicadas en la calle 69 de la colonia Centro en esta blanca Mérida, Yucatán Te quiero compartir la frase diamante que es la siguiente Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te va a llevar a donde quieras estar mañana Recuerda, pasos de bebé pero en la dirección correcta para poder decir al final todos los días Hoy soy mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy Nos vemos en el próximo noticiero ¡Suscríbete al canal!